¡Hey! ¿Qué pasa people? Soy Lozan y bienvenidos nuevamente a Mundo Crack. Chicos, en esta ocasión quiero compartirles un top de 7 mejores juegos minimalistas para Android. Como siempre, recordarte que el orden de estos juegos va de una forma aleatoria, así que una vez dicho eso, ¡vamos a empezar! 15 Coins es un arcade de estética minimalista, en el que el objetivo de los jugadores, como bien indica el nombre del propio juego, será recoger 15 monedas. Ahora bien, no será nada fácil. El jugador controlará un pequeño triángulo que tan solo puede moverse de izquierda a derecha por un escenario cerrado. El problema, cada segundo aparecerá un clon de nuestro triángulo que se moverá siguiendo exactamente el mismo recorrido que hayamos trazado nosotros. La única forma de evitar que nuestros infinitos clones acaben con nosotros antes de recoger las 15 monedas, será recoger los cuadrados que aparecen de forma aleatoria por el escenario, que nos permitirá matar los clones durante unos segundos. En esencia, 15 Coins se parece mucho a Pac-Man, con la diferencia de que tendremos un escenario totalmente abierto en lugar de un laberinto y que es aún más complicado. 15 Coins es un arcade sencillo en su planteamiento, pero muy complicado en su resolución, que nos mantendrá entretenidos durante horas gracias a su complicada dificultad. Discarga Two Dots para dispositivos Android y hazte con la secuela del famoso Dots. Podrás vivir nuevas aventuras conectando puntos en el juego Two Dots. Si ya te encantó Dots, el juego en el que teníamos que unir la mayor cantidad de puntos posibles en un determinado espacio de tiempo, no deberías esperar más para descargar Two Dots para Android. La segunda parte del afamado juego, ahora viviremos una nueva aventura con dos adorables personajes en la que tendremos que salir airosos de multitud de situaciones, solventando la papeleta como siempre, conectando puntos. Únete a dos valientes puntos mientras atraviesan la tundra ártica, navegan selvas ardientes y se sumergen en la profundidad del océano, en el exitoso juego número uno en más de 100 países. Úne puntos para superar los desafíos, más de 135 niveles diferentes con dificultades crecientes, diseño minimalista y música relajante como banda sonora. Comparte tus puntuaciones en Facebook y desafía a tus amigos. Color Switch Color Switch es un arcade con un planteamiento muy sencillo pero una dificultad muy elevada, en el que los jugadores tendrán que intentar atravesar todos los obstáculos con una pequeña bola de colores. Cada vez que atremesamos un obstáculo la bola cambiará de color y solo podremos entrar en contacto con el color actual de la bola. La mecánica de Color Switch es muy simple, cada vez que pulsemos la pantalla nuestra bola dará un pequeño bote, si lo hacemos muy lento nuestra bola se caerá, si lo hacemos muy rápido posiblemente nos choquemos contra uno de los muchos obstáculos del juego. El diseño de los obstáculos es muy variado, por lo que nos encontraremos con decenas de tipos de obstáculos, triángulos giratorios con cada lado de un color, cubos formados por pequeños círculos de colores que se contraen y se expanden, franjas verticales de distintos colores que se mueven de lado a lado. Hay montones de obstáculos y necesitaremos muy buen pulso para superar cada uno de ellos. Color Switch es un arcade con una premisa tan simple como divertida, que además ofrece un apartado visual muy bonito. La gran cantidad de obstáculos y de bolas que podemos desbloquear además garantizan un montón de horas de juego. Altos Adventure Altos Adventure es un endless runner en dos dimensiones en el que los jugadores podrán controlar a Altos y a sus amigos, quienes intentarán recorrer las escarpadas colinas de los Alpes encima de un snowboard. Por el camino recorrerán ruinas abandonadas, saltarán a través de precipicios y rescatarán llamas salvajes. El sistema de control de Altos Adventure es tan sencillo como efectivo. Los jugadores tan solo tendrán que pulsar la pantalla para saltar, teniendo en cuenta que si la dejan pulsada el personaje comenzará a girar en el aire. Hacer volteretas en el aire puede ser peligroso, pero si aterrizamos bien conseguiremos un gran impulso. Aunque el objetivo principal en Altos Adventure es intentar llegar tan lejos como sea posible, entre partida y partida podremos intentar completar una serie de misiones. En total encontraremos 180 misiones distintas que aportarán algo más de variedad al juego y variedad también aportarán los otros 5 personajes que podremos desbloquear. El gran punto fuerte del juego en cualquier caso es su espectacular apartado visual. Altos Adventure tiene una estética absolutamente maravillosa que se ve potenciado debido al ciclo de día y noche del escenario y sus distintas condiciones atmosféricas. No es una exageración decir que debemos estar ante uno de los títulos más bonitos de Android. Altos Adventure es un juego sobresaliente que combina una mecánica de juego divertida y adictiva con un apartado visual casi mágico. La banda sonora y los efectos de sonido además ayudan bastante a la inmersión. Por este motivo es recomendable utilizar auriculares. Fast Like a Fox Uno de los juegos más divertidos y de plataforma más rápida creada jamás con un control tan solo tocarlo juega ahora gratis. Han desaparecido misteriosamente los tesoros de la tribu del zorro de oro. Ha sido el elegido para devolverlos a su dueño. Controla al zorro tocando la parte de atrás de tu dispositivo y viaja por mundos emocionantes y retadores que están esperando valles cubiertos de nieve, picos de montañas, cuevas ardientes y autovías de ciudad. Encuentra todas las monedas, esmeraldas y diamantes mientras marcas el mejor tiempo para obtener la puntuación más alta. Aquellos que tengan habilidad y los reflejos vencerán la carrera final y desviarán a un personaje secreto con fuerzas especiales. Recuerda, aprende a controlar tus dedos y sé Fast Like a Fox. El juego cuenta con control de toque innovador, fácil de jugar, fácil de dominar. Juego de plataformas divertido y con muchas posibilidades de juego. Desbloquea a todos los jugadores. Colecciona todas las monedas, esmeraldas y diamantes. Vete de aventura pasando por mundos retadores. Escucha la banda sonora y observa las gráficas tan bonitas inspiradas en juegos de consolas antiguos. Comparte tu puntuación con un pantallazo con tus amigos. Esto es Fast Like a Fox. Beat Stomper. Beat Stomper es un arcade de plataformas con un toque musical en el que los jugadores tendrán que intentar subir tan alto como puedan. Para ello tendrán que ir saltando de plataforma en plataforma. Tendiendo en cuenta que en el bloque protagonista puede rebotar en las paredes y cambiar de trayectoria. El sistema de juego de Beat Stomper es muy sencillo. Al pulsar una vez la pantalla haremos que nuestro bloque salga disparado hacia arriba, donde hay otra plataforma. Y al volver a pulsarlo hacemos que el bloque caiga con fuerza hacia abajo. El objetivo es hacer que caiga sobre la plataforma superior para poder ir subiendo poco a poco. Uno de los elementos más distintos de Beat Stomper es su música y de hecho es recomendable jugarlo con auriculares. En todo momento estará sonando una música electrónica muy pegadiza que nos incitará a ir moviendo nuestro bloque con ritmo. Cuando más subamos más rápido se pondrá el ritmo de la música. Beat Stomper es un excelente arcade que combina una mecánica de juego sencilla y divertida con unos apartados gráficos y sonoros sobresalientes. El estilo visual del juego además irá cambiando a medida que vayamos ascendiendo. Black Black es imposible de explicar en palabras, así que vamos a ver si podemos hacerlo. Black es un juego exclusivo varias veces galardonado sobre imaginación y personalidad. Todo lo que dibujes cobrará vida y ver cómo se mueven esas creaciones es algo mágico. El objetivo es sencillo, dibujar una línea que toque todos los círculos de colores evitando los colores negros. No hay que aprender ningún movimiento específico para dominarlo. Cada nivel tiene infinitas soluciones, desde la más sencilla a la más compleja pero todas elegantes. Esta es una experiencia de entretenimiento realmente única. Un juego increíblemente atractivo e inteligente. E incluye 80 niveles increíbles, cuidadosamente diseñado para dispositivos con pantalla táctil. Y bueno chicos este ha sido el video de este día, espero que les haya gustado. Si ha sido así puedes darle un me gusta que eso ayuda muchísimo. También lo puedes compartir con toda la people y por supuesto suscribirte al canal. Y darle a la campanita para ser notificado de cuando publico video. De la misma manera me puedes dejar en los comentarios cuáles consideras que serían tus 7 mejores juegos minimalistas para Android. Así que nada, esto ha sido todo de mi parte y nos vemos en la próxima con más. Adiós. 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 Adiós.